Música Te regalo mil batallas Yo ya gané la guerra O el camino que recorres Yo le dejé cien puertas O ese mundo que te comes Dándole grandes bocados Cuando el tiempo pase en ti Poco te habrá alimentado Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando peines esas canas Y tu cuerpo se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se repuesta Cuando peines esas canas Y tu cuerpo se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se repuesta Que las cosas van cambiando Según nos hacemos viejos Esta rebeldía Se difumina con el tiempo Te lo cuento desde arriba Te lo aviso Pa' que sepas que el tiempo no Tiene amigos Que lo tengas bien en cuenta Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando peines Esas canas Y tu cuerpo se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se repuesta Cuando peines Esas canas Y tu cuerpo se resienta Será cuando en realidad Tu cabeza se repuesta No hay futuro 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 Jump, jump, jump Jump, 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 jump Jump